Todo, todo, todo el mundo está bailando Todo, todo, todo el mundo está bailando Todo, todo, todo el mundo está bailando 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 California está bailando Y la planta está bailando Oregón están bailando Todo el mundo está bailando Oklahoma están bailando Arizona están bailando Florida están bailando Nueva York están bailando 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 Todo el mundo está bailando Todo el mundo está bailando Puerto Rico está bailando Todo México está bailando Los cubanos están bailando Los peruanos están bailando Los chilenos están bailando Los colombianos están bailando Argentina está bailando Todo el mundo está bailando Están 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 bailando. Todo el mundo está bailando. Todo el mundo está bailando.